¿Qué mierda estás haciendo? ¡He hallado en el árbol la hoja de Slenderman! ¿Y para qué diablos quieres eso? Porque si no Slenderman nos va a tragar vivos! ¡Ay sí, cómo no! ¡No me creas entonces! ¡Solo que! ¡Se va a matar Slender! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Slender! ¡Me llevo, me llevo!